Música Los mejores MC de Bolivia se enfrentan en la batalla definitiva La gran final nacional de Bolivia llega a Red Bull TV ¿Quién representará a su país en la final internacional? Música Red Bull, batalla de los gallos, final nacional Bolivia En vivo, sábado 5 de octubre en Red Bull TV Bueno, ahí tenías un poquito del inicio de lo que va a ser la batalla de gallos de Red Bull Que se va a realizar este 5 de octubre ya a horas nomás de esta gran batalla Ya que se va a realizar este 2019 y no se sabe quién va a ser el nuevo campeón de esta batalla Vamos a empezar a ver un poquito más el video del spot que lanzó Red Bull Para anunciar un poquito lo que es esto de este gran evento ¡Azalgo de ruido! Los mejores MC de Bolivia se enfrentan en la batalla definitiva La gran final nacional de Bolivia llega a Red Bull TV Aquí vemos la última batalla del año pasado Donde fue en la ciudad de La Paz Ahí está ADB, a perderse a Mico, Anónimo Han, Art Killer, Burgos Está Duncan de Sucre, J, JRG, Lobo, Luigi, Minos, Pekka, Redención, Sackwatch, Shadow y Neon Estos MC quienes van a batallar por el campeonato de la batalla de gallos de Red Bull Que se va a realizar este 5 de octubre Repitiendo todos los datos para que puedas asistir y ver La idea de este video es que vamos a ver un poquito de lo que es los campeones nacionales Los campeones bolivianos Quienes han sido y desde que año se han venido saliendo cada campeón respectivo Bueno vamos a empezar a ver este pack de video de lo que es Ya los gallos de pelea de los campeones que vamos a empezar a conversar El primer campeón del cual podemos hablar es Franz Lucy Franz El cual pertenece a un grupo denominado Esbon L.A.D. Actualmente sigue vigente Según tengo entendido lanzar un nuevo video Que lo pueden buscar en internet, en Youtube Y Franz del grupo Esbon L.A.D. Un participante también de lo que es el hip hop boliviano Y es uno de los primeros campeones que salió de Bolivia en representación Y la final internacional se realizó en Caracas, Venezuela Ahí tiene la participación de Franz Ahí está versus el negro de Perú Que por cierto Y es una de las batallas donde Ha sido uno de los bolivianos que pasó un poco más allá De octavos a cuartos de final Porque le ganamos a Perú ese año 2017 En la primera participación de Bolivia Para la batalla de Red Bull Y que representó bastante bien Aunque en cuartos se tuvo que chocar con Jayco Un rapper y un festival bastante duro en las frases Algo también curioso que se veía en ese tiempo Es que realmente no lograba ver un poquito de 4x4 Ya que eran batallas de minuto Ahí estábamos viendo con Jayco Ahí estábamos viendo con Jayco Quien es uno de los MCs de representantes de República Dominicana Si no me equivoco Entonces vamos a decir que ha sido una buena participación La primera vez de Bolivia Ante esta batalla Pero bastante frío Jayco Que no me equivoco Llegó a la final Pero no logró llevarse el campeonato El campeonato Así nomás mira Yo estoy de negro Va a pelear conmigo Encomiéndate a San Pedro Porque tú sabes que tú no tienes nada Todo lo que dice es una puta payasada Mira en el grafico Ahí vemos un MC Esto es a los filtros nacionales Estaba realizando en diferentes departamentos Dosengu quien representaba a su equipo Azucre El cual en el 2008 salió campeón En realidad me dan 50 segundos En realidad me dan 50 segundos En un estilo bastante españolizado Porque los españoles han hablado bastante rápido en ese tiempo Y fluía bastante bien A ser el único campeón moribano Tiene el campeón no enfrentarse a France Quien estaba defendiendo a su chiquita Que no logró ser bicampeón Y el campeón de ese año 2008 en el grupo Dosengu quien tenía que participar en la final En el país de México Pero lamentablemente no logró Si no tenía problemas con los campeones No tenía problemas con los campeones Dosengu quien representó en la final pero lastimosamente falleció y por ahí ha sido también uno de los MCs bastante crudos porque tenía un estilo hardcore bastante fuerte ese se denominaba Seca Seca quien es bien conocido entre los fiestires ya que ha sido campeón en el 2000 2013 si no me equivoco, 2013 Reggaetón Reggaetón Luego me encabrono y le pido de cabrón No lo puedo entender y ahora más deja cagar porque una de las tres a perrear, a perrear Entonces a cagar Me voy a cagar en la vieja de Don Omar Entonces sabes que sucede que Don Blanque y a la puta de mi pala o a para la boca de Daddy Yankee Es fácil Entonces no puedo más ¿Sabes qué? Si ráfagas de gas Reggaetonero no se imputa Porque el reggaetonero es sinónimo de ser hijo de puta Es bastante... De un regalios Al final Pero no sé quién es el sistema Pero como mencionamos No sé quién ha fallecido ha sido uno de los representantes también de Bolivia, quien se enfrentó en Argentina en la batalla internacional contra uno de los más grandes experimentos también de Argentina, de nuestro fiesta, quien es de toque, y que no tuvo miedo al enfrentarse, no hubo nervios bastante estéril como en Argentina, pero como siempre, la localidad de no ser local o participar en intervención es bastante complicado, ya que a veces influye un poquito la jerga, los términos que se usan y demás, y supongo que para que se ve internacionalmente puede ser bastante difícil para tratar de entender los materiales, ya que regionalmente se entiende diferente y también la parte cultural es bastante diferente de los países, así que hay un choque bastante bonito en la internacional, también de los acentos, aunque en español es bastante diferente, por ejemplo, en el acento desde Bolivia, Argentina, Bolivia, Dominicano, Mexicano, etc. ¡Eso es el papel! ¡El hijo de un pan, papel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Que de las putas! ¡Que de las putas! ¡Que de las putas! ¡Incabrones! ¡Incabronas! ¡Con cada verso! ¡Yo juego siempre! ¡Lo ejecuto! ¡Váyanse a la mierda! ¡Liando a mi grupo! ¡Besas, Incabrones! ¡Entonces si rapeamos! ¡Vamos a ver cómo con los besos y juzgamos! ¡Aaaaaah! A Sheldon, en el año 2016, el defunto de Albert se enfrenta a ADB, quien es asesino de Alberto. No te gusta. Viste de Pikachu. A ver si alguna chica te busca. ¿No? No te gusta el pipónico. Te lo pido, te gusta el pipónico. A mí no te suena sólido. Soy ingenio pero cuando va a leer va a ser lo más autónico. El trabajo es la final. Me parece que este tipo lo ha hecho mal, porque yo le danzo en freestyle. Puto esto me ha hecho el plus. Y yo no sabía chupar. El trabajo es un mal. El trabajo es un año, el sol del vino total. La fiesta es la gente que la faz, Pero cuando vuelvo a Perú, a veces me van a ver más mal, me van a ver más mal Soy el dominiano que va a representar el internacional Porque sabes que no quiero ser dinero, voy a ser lo que era las olimpiadas o hicieron Es que yo siempre ya lo improviso, te voy a mandar con la puerta hasta el piso Es normal que lo renazca, que habla la verdad, yo soy el águila que estaba al mando del bonito De lo que es Shadow Historia de Perú, en esta mierda sabes que este es el de Yabú De verdad con esto te mojas, ahí está la alombra, yo soy la estrella, pasen en el albergue Y esa es la realidad, la rima que viene siempre con creatividad ¿Sabes con esto? Ya puedes irte, ahí está la puerta, te sales, acabas de rendirte Y hablamos del paraguas, en esta mierda sabes que mi rima siempre fragua Sabes que con esto se sustenta, hablamos del paraguas porque mi Sponch la hizo tu dormista Y te la clavo cuando quiero, con todo mentiro sabes que la rima ya nunca la exagero Porque de verdad mi rima se despoja, yo soy el Eclipse, soy el Shadow, la luna rosa Y esa es la verdad, con esto sabes que yo tengo creatividad A cucho de mierda que ni siquiera tienes músculos Eclipse, el primer fanboy de crepúsculo Dopamina que no puede hacer, no sabes que asesinos, viene en la presencia Que quieren llegar a ser loco como yo, pero no tienen suficiente inteligencia Patilla de amnesia, esa es la elocuencia, tu novia me la cojo en Magic Redención, el campeón de la batalla de Red Bull del 2017 Por ahí algo curioso también que quiero contarles es que en algunas entrevistas mencionaba Que practicaba con Shadow Que fue el campeón en el 2016 Y que después de practicar bastante, nutrirse, qué sé yo, liricalmente, etc Luego llegó a la canción de la batalla de gallos del 2017 Y alguien que siempre llegaba a la final Y vemos en esta misma batalla ¿Qué pasa si el campeón de la batalla de la batalla de la batalla de la batalla de la batalla? Hace dos semanas aquí me vine a vivir Y en este tiempo piso más que hay en peligroso que ti Mira cómo te lo voy a decir Porque te lo digo, hermano, no te voy a matar Tú eres así, no a rapear Solamente cocaína con el winch a traficar ¿Qué pasa si el campeón de la batalla de la batalla? Esta rima, alguien se la entendió Con el winch, yo me voy a traficar Tu jorgadito cheto, si me va a pagar Mira cómo te lo digo, esto lo olvido Porque te lo digo, rima verdadera Mis intencinos son chetos Porque la gente compra el material de primera Esto va para su público, les digo el putz La rima que yo tengo aquí, lo de Capuchita En esta rima se va a tomar la consulta No dicen hermanos, este maldito maldita Solo cuando la encuentro se va y no necesitas Y tú también por eso le abras a todas las chicas Y no es mal que yo tenga interés Yoko, la saca, asustaste otra vez Mira, tú no te lo digo, no lo voy a asesinar En este momento, a la hora de rapear Te crees buena con tu reina a la hora de rapear Esto hubo el armamento, ahora los pies se vengan No dicen hermanos, no dicen hermanos No dicen hermanos, no dicen hermanos No dicen hermanos, no dicen hermanos Este reto, se ha ganado el potosino Debería a su potosino, llora como el asesino Mira, que va a perder, en esta ocasión Maros arriba, que va a cuidar de redención Quieren en realidad, quien sabe acampar Alguien que no gana, fuera de su región No dicen, no dicen, no dicen Debe la verdad, lo que no viene es un chiste Quieren ver afuera, punto regresión Pero Bolivia necesita buena representación Mira, como te lo digo, rima verdadera Le voy a contestar, para ser sincera Buena representación en las fronteras Si vas tú de nuevo, nos vamos a la primera Y ahí vemos uno de los últimos torneos Que se realizó recientemente En lo que es Rapsodia Un evento internacional que fue organizado Acá en Bolivia Bastante positivo, ¿no? El apoyo de la gente Ya que la cultura del tiempo va a crecer bastante Y el freestyle ha sido uno de los También factores, ¿no? De gusto, por así decirlo El freestyle Ahí vemos la batalla entre Redención Ahí podemos ver la batalla entre Redención Y Kaiser Y también aportando algo a lo que ha sido Redención Este 2019 fue coronado campeón internacional Del primer torneo denominado Rapsodia En la ciudad de La Paz Donde estaban exponentes del hip hop Como Teorema Estaba ahí este Qué sé yo Varios, varios, varios conocidos Kaiser entre ellos Y Hasse, si no me equivoco De Perú Y otros quienes han dado Un poquito de la talla En el sentido de que Han aportado para que este evento Sea un poco más real Y se realce a la vez Y nada, un gran saludo a los organizadores Que han apoyado un poquito de la cultura del freestyle En Bolivia Con ese torneo denominado Rapsodia Vamos a ver un poquito Al campeón 2018 De la batalla de Redención Semifinal en el 3 de Redención Y el Neón de Santander Y el Neón de Santander Está bastante lleno Ha sido un poquito Una de las mejores organizaciones del evento Porque había bastante gente Las entradas copadas Se les ha ido muy bien establecido También tuvimos la visita De lo que es Uno de los mejores MCS Del mundo Se podría mencionar Quien es Asesino Quien visitó Bolivia Que fue también el campeón De ese año ¿No? Del 2017 Y quien está haciendo visita Como jurado Para este evento Ahí vemos al Neón El campeón contra Valle Este año no se sabe Quien va a ser campeón Ahí vemos también Valle tiene un buen flow Simplemente que Creo que no está Suscrito O inscrito En este nuevo torneo Este evento El último torneo De la Red Bull En Bolivia Sonracho En la ciudad de La Paz Donde El coronado Fue Este Neón Aquí Está enfrentando A Shadow Y lo curioso es que No ganó de local Ganó el flow Ganó la experiencia Ganó el Que se yo El punchline Ganó La rima Y esta vez Por primera vez El año pasado Ganó uno de los MCS Del Departamento De Santa Cruz Y nada Mucha felicidad A Neón Quien se leó campeón También lo conocí Por ahí En la PDM Así que nada Un gran saludo Para él Y Ya Mañana Culmina Su Su Que se yo Su El El Momento ¿No? Y Y ahí Vemos un poquito La representación De Neón También En lo que Es Delito nacional En Argentina ¡Vamos! 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 Quiere venir a joderme Pero es de la pieza Yo te amarro tus trenzas Soy enorme hormiga Perro Pero porque tengo fuerza ¡Vamos! Mira que vengo matando Huesos fríos Esta es la verdad Que aquí no es desafío No, mire la verdad Que yo sonrío Te presto mis chapaletas Porque es un pecho frío ¡Vamos! ¡Vamos! No puede Tengo temperatura Un maremoto Que tengo electricura No puede joderme Es muy sencillo Te hago un maremoto Como en Chile Como Pepe Grillo No puede joderme Mira que vengo matando No puede joderme Venezolano Bastante flow Letra Con ese estilo Muy 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 fuerte Muy pesado Así que Es Esos han sido Los campeones ¿No? De Lo que ha sido Bolivia Y Bastante Bastante fuerte Bastante show Bueno No olviden Mañana 5 de octubre Se realiza La final De la batalla De gallos De Red Bull Para las personas Que tienen entradas Pues vayan a divertirse Apoyen al mejor MC Mañana tenemos Un campeón Algo que quiero decir También tiene un buen nivel De lo que es Duncan De Sucre También Se ve bastante Buena en forma Neón Así como Barrio Pero no sé si Barrio Está ahí Vamos a ver el spot Para cerrar Esto Esto lo que es Rodolfiño Blog Acá En este En este Canal de YouTube No olvides suscribirte Nos reencontramos Conmigo pronto Este es el último Vídeo No último Vídeo Uno de los videos Que estoy posteando Y después van a ser Vídeos de acciones De todo lo que es La final De Bolivia De la Red Bull Mañana 5 de la tarde En Santa Cruz Escuchemos este spot Y después de esto Nos Los mejores MC de Bolivia Se enfrentan En la batalla Definitiva La gran final Nacional de Bolivia Llega a Red Bull TV ¿Quién representará Su país En la final Internacional? Ahí vemos ADB Amico Anónimo Hanum No lo conozco Arte Killer Burgos Tampoco Duncan J JRG Lobo Luigi Minos P.E.K.K.A. Redención Sadquatch Shadow Neon No está Barrio No está Si no me equivoco ADB No lo vi por ahí ADB Así que Los que vieron en la lista Son los nuevos Los nuevos participantes Para esta batalla Final de Red Bull Así que saludos Conmigo Nos reencontramos En un próximo Programa De este canal De Rodofiño Blog Bye Y Respetos Arte거 A Ba Así que El Ve C Como Mo S Para Permit